Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Con infinita torpeza, este aprendiz chapucero de dictador Pedro Castillo. Esta señora, como su antiguo jefe Castillo, es solo una trepadora arribista. Sin pelos en la lengua, así fue como Jaime Bailey se pronunció, luego de ver todo lo que ocurrió el último miércoles en nuestro país. Y es que el popular niño terrible se le fue con todo a la hora exmandatario Pedro Castillo. Hoy el presidente peruano Pedro Castillo quiso dar un golpe de Estado, quiso cerrar el Congreso. Por suerte, fracasó. En ese sentido, el presentador no tardó en calificar de lo peor al expresidente. Este aprendiz chapucero de dictador Pedro Castillo, que nunca estuvo preparado para ser presidente, que nunca debió ser elegido presidente. En ese sentido, hasta lo comparó con lo que hicieron tiempo atrás Alberto Fujimori y Martín Vizcarra. Trató de imitar los golpes de Estado que dieron en su día Fujimori en abril de 1992, hace poco más de 30 años ya, y Vizcarra en septiembre de 2019. Ay, 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 Jaime, no se guardó absolutamente nada. Esta vez Castillo fracasó. En parte porque las fuerzas militares no lo apoyaron, como en su día sí respaldaron a Fujimori y a Vizcarra. ¿Pensaste que era todo? Pues no. Pero también porque la inmensa mayoría de los peruanos repudió ese acto de barbarie, el de cerrar el Congreso. Este fue otro momento. A otra que también le cayó su chiquita fue Adina Boluarte, aunque más que chiquita fue un sablazo gigante. No podemos creerle a la pundonorosa señora Boluarte. Ya no le creo ni una palabra, no le creo nada. Esa señora, como su antiguo jefe Castillo, es solo una trepadora, arribista en el teatro desleal de la política. Estas palabras sí que sacarán chispas. Han guillotinado a su jefe y ella baila sobre la sangre derramada y está dichosa. ¿Jura defender la Constitución? Sí, claro, veremos. Sospechoso que va a dormir con el fajín puesto esta noche. Pero Bailey no había terminado. Como peruano me siento avergonzado, es un bochorno. Y la culpa de esto la tienen no solo Castillo y los golpistas de hoy de última hora, sino todos quienes votaron por Castillo y quienes aplaudieron el golpe en su día exitoso y popular de Vizcarra tres años atrás. La política en el Perú se ha convertido en una actividad casi policial. Sin lugar a duda, estas fueron declaraciones contundentes. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal activando la campanita para saltar de más información. Mi nombre es Silvia, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!